España, esta España que crece, esta España dinámica, esta España emprendedora, esta España solidaria, esta España que es hoy un ejemplo para Europa, porque somos un país ejemplo para Europa, es una España que va a competir en talento. Por tanto, el capital humano es nuestra absoluta prioridad. El reto, se lo decía al principio, no es difícil. El reto es perfectamente alcanzable. Tres millones de empleos en los próximos años, 20 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la garantía también de nuestro sistema de bienestar. De ellos, más de 100.000 serán en las Islas Canarias. Y para ello, el camino es claro. Necesitamos seguir en esa agenda reformista, seguir por el camino de la recuperación y para eso necesitamos estabilidad política. Estabilidad. ¿Qué palabra tan importante? Estabilidad. Estabilidad y confianza. La estabilidad crea empleo. Créanme. En España hemos podido hacer cosas que no se han hecho en países de nuestro entorno, como Italia o Francia, gracias a la estabilidad política. Por tanto, es momento de estabilidad. Es momento de confianza. Y es momento también de seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo. Y por eso, en esa agenda reformista, en el inicio del año, estamos ya viendo mes a mes los efectos de una reforma capital, la reforma fiscal en nuestro país. La bajada de impuestos. Tuvimos que tomar al inicio de la legislatura decisiones difíciles. Pero hoy, en el inicio de la recuperación, hemos hecho lo que queríamos hacer desde el primer momento. Bajar los impuestos a las familias y a las empresas para seguir tirando de la recuperación y el empleo. Más de 9.000 millones de euros a favor de las clases medias españolas, de las familias y de las empresas, para que sigan tirando de esa recuperación, acelerando la recuperación. Y lo más importante, devolver todo el esfuerzo que han hecho esas familias en la salida de la crisis. Para terminar, solo les digo. La receta ha sido la receta de los gobiernos del Partido Popular. Reformas, pero sobre todo, sumar, sumar y sumar. Sumar voluntades a favor de este gran cambio que ha protagonizado la sociedad española, ese cambio hacia la recuperación, hacia el crecimiento y hacia el empleo de calidad. Y me quedo para terminar con una frase. Canarias debe ser protagonista y motor de la recuperación económica y de la creación de empleo en España. Sumando. Muchísimas gracias. Gracias. España es un país que crece y crea empleo. Es un país que está a la cabeza del crecimiento económico y de la creación de empleo en la zona euro. Algo que hace muy poco tiempo parecía casi imposible. Por tanto, un primer mensaje. Mensaje de confianza. Desde la confianza también de decirle a los españoles que sabemos que nos queda mucho por hacer, pero que vamos a seguir trabajando intensamente porque en este inicio de la recuperación no queremos que nadie se quede atrás. Quería decir también que este hecho crecer y crear empleo. Ha sido gracias al esfuerzo de toda la sociedad española. A un esfuerzo solidario de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de los trabajadores, de las familias, de los pensionistas. Todos los españoles son los verdaderos protagonistas de la salida de la crisis y del inicio de la recuperación.